de la paparrucha ya de esta noche, sin corte. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a tocar el tema del avión presidencial que no ha salido ni en rifa. Al hablar de la rifa por el valor del costo de la aeronave, el presidente dijo, dijo que sí se subiría, pero solamente para conocerla e imaginar que vuela. Unas horas después, el tema volvió a ser tendencia en las redes sociales, y no por lo dicho por el presidente, sino por la paparrucha, la noticia falsa que sobre su presunta compra. Según un tuit publicado por Ben Airplane, el avión adquirido por Felipe Calderón y utilizado por Enrique Peña Nieto, había sido comprado por Mark Cuban. Sí, si como yo no sabes quién es este señor, Mark Cuban quizás lo identifiques por su presencia en reality shows y porque es dueño del equipo de básquetbol Dallas Mavericks. Y si pensaste que Ben Airplane, quien puede traducirse como siendo un avión, es un supermillonario, pues resulta que no. Resulta que es una cuenta de Twitter creada en marzo del 2019 y supuestamente pertenece a un Boeing 787 Dreamliner, el mismo modelo que el avión presidencial mexicano. Aunque Cuban no desmintió en Twitter la compra ni tampoco lo hizo el gobierno mexicano, la reportera de la revista Forbes, Hayley Cuccinello, sí lo hizo, sí hizo la tarea y señaló que Cuban le confirmó que no compró ningún avión a México. Así que ni te ilusiones, el avión sigue a la venta y estará en el hangar presidencial del aeropuerto de la Ciudad de México muy pronto, según dijo el mismo presidente López Obrador. Por cierto, aunque estaba previsto que hoy comenzara la venta los boletos de la rifa, AMLO dijo que están en proceso de impresión y de distribución, así que si planas comprar un cachito deberás esperarte unos días más.